Cuando me miro en el espejo veo tu rostro Cuando camino hasta tu sombra me persigue Es que tu aroma en mi piel está plasmado Aún no te he olvidado Mi amor Extraño, extraño, extraño Te extraño, no puedo olvidarme de ti Te extraño, te extraño tanto Te extraño, no puedo vivir sin ti Así como el invierno espera el verano Aquí estaré esperando porque te amo Para caminar juntos de la mano Si este capis me nací no voy en circulación Se me acorde el aire y la respiración Pero al pensar en ti va a ser tu vida Mi corazón Te extraño, te extraño tanto, te extraño tanto Te extraño, no puedo olvidarme de ti Te extraño, te extraño tanto, 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 tanto Te extraño, no puedo vivir sin ti No imaginas en las noches, en mi cama yo te busco Y no te puedo encontrar Y no te puedo encontrar Ya mi vida No tiene ningún sentido Desde el día de mi cama Desde el día que te fuiste Desde el día que te fuiste Dame una oportunidad Te extraño, te extraño, no puedo olvidarme de ti Te extraño, te extraño, tanto, 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 no puedo vivir sin ti Es que tú me haces tanta falta Tristeza ya en mi alma ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no vuelves? Antes que muera Antes que muera Antes que muera Ven a mí Te extraño, te extraño tanto, 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 tanto Te extraño, no puedo olvidarme de ti No puedo olvidarme de ti .com.pa, la institución de la plena.